Ya no estás más a mi lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo perderte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor y la pasión Y en la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor sí viviré Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me brindaba El amor y la pasión Y en tus besos yo encontraba Y es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el viento del mar Que le dio luz a mi vida Intentándola apagar después Ay, qué vida tan oscura Sin tu amor sí viviré Y siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor y la pasión El amor y la pasión El calor y la pasión Gracias por ver el video